Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Música 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 Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Música Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Música Cuando miro las parejas Que se abraza ni se besa Que se abraza ni se besa Yo me acuerdo más de ti Música Y quisiera yo tenerte A mi lado para siempre A mi lado junto a mí Música Caprichos de mujer Música Caprichos nada más Música Que hacen parecer Música En mi frágil corazón Música Y quisiera yo saber Música Si piensas regresar Música Si piensas volver Música Y conmigo una vez más Música Música Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Música Porque va pasando el tiempo Y deseo Te arrepientas Y me busques Otra vez Música Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Música Música Y me dicen convencidas Música Que añoras las ternuras Que una vez Te daba yo Música Caprichos de mujer Música Caprichos nada más Música Que me hacen padecer Que hacen padecer Música En mi frágil corazón Música Quisiera yo saber Música Si piensas regresar Música Si piensas volver Música 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 Aquel otoño Lo que nos vio crecer Aquellos besos Que guardo mi piel Eras tú Eras yo Los únicos culpables Del amor Aquel intento De apagar la luz Disimulando En la habitación Mi temor Tu vio Primera decisión Entre los dos Un poco amarte Un poco odio Sin la rutina De sentirnos Matrimonio Un poco amantes Un poco odio Y entre nosotros Solo un cómplice El amor Seremos Un poco amantes Para amarnos Cada noche Con pasión desmedida Un poco novios Para llenar Con detalles Los momentos felices De la vida Sin papeles Ni contratos Sin medida Mi recado Unidos Por el sentimiento Sublime El amor Y amanecimos Con la luz Del sol Y sin hablarnos Otra vez Se dio Eras tú Era yo Los únicos Los culpables Del amor Un poco amantes Un poco amantes Un poco odio Sin la rutina De sentirnos Matrimonio Un poco amantes Un poco odio Y entre nosotros Solo un cómplice Un poco amantes Un poco odio Un poco amantes Sin la rutina De sentirnos Matrimonio Un poco amantes Un poco odio Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas A mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Tú me quieres Tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Que te perdás Y te sentiré Y te espero En el lugar Teeps Jorica Y te quieras X En el lugar X Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Hoy decidí alejarme de tu vida Hoy decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta Me he dado cuenta que tú No me querías Conciencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Solo nos queda esta vez Te obligaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Que partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte mi amor Dame un abrazo Dame un abrazo En mi no existe rencor Te lo aseguro Guarda el poema Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di Con amor Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir De mi sufrir Le explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Nombrándote Me atañ Major Vamos a ver Y partiré Aleluya Eleogo jo laf uitor Qu Esa Por jugar demo け Bio Gracias por ver el video Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Siempre Él va a solo Sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Lola Otro gente Con esta Pero ella la la No Y ass Ya ¡Testigo! He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia, sus piernas Extraño su presencia, sus piernas Y si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y yo la sigo adorando Y extraño sus besos, sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto díganle que yo Yo la sigo queriendo Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido Y olvidado amor Recordar Tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Arrancar este destén Brutal Para este deseo De llorar Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Mi perdida felicidad Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado Mi perdido y olvidado amor Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar 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 Padre perdóneme Porque he pecado Contra el no reino Mandamiento una vez más Y sin el maldol No me arrepiento Porque en tus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno matamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor ya he podido consumar Ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Su marido la trata indiferente Y yo en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno matamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo padre Y este amor lo puede más que todo en esta vida Yo sentí que comentan en el barrio Que nuestro amor no lo aprueba a Dios En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella no doy todo y mucho más Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno matamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Chupido pronto y mucho más Música 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 Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Químico, qué difícil es vivir sin ti Cuantas tristezas, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se lo tengo a dejar Barato, te vendo un corazón barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, te vendo un corazón barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero que barato Cuantas tristezas, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se lo tengo a dejar Barato, te vendo un corazón barato Porque alguien lo engaño barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, yo vendo un corazón barato Barato, yo vendo un corazón barato Porque alguien lo engaño barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato, yo vendo un corazón barato Una chica está llorando Barato, yo vendo un corazón barato Al oír esta canción Barato, yo vendo un corazón barato Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Barato, yo vendo un corazón barato Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Con el que no volverá Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor ¿Por qué? Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa niña bonita Porque la pena ya se nota Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa niña bonita Pidele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pidele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pidele un novio Pidele un novio Y en la misa Rueganle al Señor Pidele un novio Pidele un novio Pidele un novio Deja de llorar No pierdas la paciencia Pidele un novio Pidele un novio Pidele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pidele un novio 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 Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al salto del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la mesa ruega el Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio por lo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al salto del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la mesa ruega el Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio por lo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al salto del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la mesa ruega el Señor Pídele un novio, pídele un novio Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor, 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 amor si supieras lo que siento por tu adiós, la alegría que había en mi pobre corazón, desapareció, todo se terminó. Y yo aquí sin ti amor, esperando cada día me concedas tu perdón, te quiero, no puedo vivir sin ti, te extraño junto a mi. Y yo aquí sin ti amor. Y yo aquí sin ti amor. Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón. Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor. A esa mujer yo la quise tanto y robó mi llanto cuando se alejó. Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor. A esa mujer yo la quise tanto y robó mi llanto cuando se alejó. Música 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 Cada vez que te recuerdo sin querer mi pensamiento se me llena del ayer. Música Porque va pasando el tiempo y deseo que arrepientas y me busques otra vez. Música Le pregunto a tus amigas si en el fondo de tu alma guardas para mi amor. Música Y me dicen convencidas que añoras las ternuras que una vez te daba yo. Música Música Caprichos de mujer, caprichos nada más, que me hacen padecer en mi frágil corazón. Música Quisiera yo saber si piensas regresar, si piensas regresar, piensas volver conmigo una vez más. Música 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 Aquel otoño que nos vio crecer. Música 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 Que te espera y te acepta, tal como eres Música Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta, tal como eres Música Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Música Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay que triste vida Que no debías A mi me tocó llorar 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 A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar 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 Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mi me tocó llorar 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 A mi me tocó llorar Llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar 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 Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mi me tocó llorar 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 Te das Que la mujer Llorar Llorar Hoy decidí alejarme de tu vida, me he dado cuenta que tú no me querías Conciencia será mi cruz, nunca te volveré a ver Nunca, hoy te pedí que vinieras, solo un momento Para quedar hoy los dos, como amigos Porque hasta ayer fuimos novios, solo nos queda esta vez Despedirnos, te extrañaré, lo sé muy bien y desearé que seas feliz Que no te enteres jamás de mi sufrir Le explicaré a mi corazón y le diré que no me quieres Y partiré con mi dolor nombrándote Antes de irte mi amor, dame un abrazo En mi no existe rencor, te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di con amor Te extrañaré, lo sé muy bien y desearé que seas feliz Que no te enteres jamás de mi sufrir Le explicaré a mi corazón y le diré que no me quieres Y partiré con mi dolor nombrándote ¡Suscríbete! 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 Se le ven los ojos que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en verdad Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ahora... Había una vez una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagasola Él dejó lo que Dios le dio Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagasola Sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música 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 He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, sus piernas caricias, no puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su sencilla, buscará, extraño su presencia, buscará Y si alguien la ha visto díganle que yo la sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscará La sigo adorando Buscará La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, buscará, sus piernas caricias, buscará No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia, buscará, y extraño su presencia, buscará Y si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo Y aún lloro su occupant Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Te voy a ponerme a llorar Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin el marido no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor se ha podido consumar Ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Su marido la trata indiferente Y yo en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo padre Y este amor lo puede más que todo en esta vida Yo sentí que comentan en el barrio Que nuestro amor no lo aprueba a Dios Que en sus brazos En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella no doy todo y mucho más Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre perdón Perdóneme porque he pecado Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que es difícil, es difícil En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no serás tú Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difíciles vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que yo no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti 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 De esas cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los tengo a dejar Barato, debe de un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero quien me lo quiere comprar Barato, por un amor que me ha pagado mal Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los tengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, quien me puede ayudar Barato, llorando Barato, al oír esta canción Barato, porque vive recordando Barato, y pensando en su amor Barato, cuando llama a la radio Barato, dice señor locutor Barato, quiero oír esa canción Barato, que me rompe el corazón Barato, esa niña es muy pequeña No debes sufrir más No debes sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Barato, dice señor locutor Barato, porque muchas niñas lloran Barato, al oír esta canción Barato, cuando llama a la radio Barato, dice señor locutor Barato, con el que no volverá Barato, con el que no volverá Barato, esta historia la conozco Barato, dice señor locutor Barato, porque muchas niñas lloran Barato, al oír esta canción Barato, dice señor locutor 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 No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una delita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Ya San Antonio, ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ay Ay No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una delita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio, ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio, ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una delita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Desapareció Todo se terminó Y yo Aquí Sin ti Amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Te extraño Junto a mi A mi Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Yo la daría Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Te extraño Te extraño Y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Desapareció Todo se terminó Y yo Aquí Sin ti Amor Esperando Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mi No puedo vivir sin ti 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 Y yo No puedo vivir sin ti ¿Por qué me dejas así? Te extraño No puedo vivir sin ti